¡SALUDOS A TODOS! Hoy vamos con el segundo vídeo de la serie Estrategia de Victoria, serie remake del viejo canal. Te explico todos los detalles en el vídeo anterior, la del universo 2, que te dejo en la descripción, tarjeta y en todas partes si no la has visto. Pero resumiendo mucho hablaremos de cómo podría haberlo hecho el universo 3 en este caso, tanto en el anime como en el manga, para tener las mejores posibilidades de ganar en el torneo del poder. Sin prolongarlo más, comenzamos. Tal y como dijeron sus dioses en el capítulo 120, la prueba de que sus tácticas de supervivencia funcionaban estaba en que, para los compases finales de ese torneo, su equipo todavía contaba con 5 efectivos. Y esto en un momento en que ya habían sido eliminados 5 universos, algo debieron estar haciendo bien. De hecho, casi llegan con 6 si no fuera por lo que pasó con Gato Pesla, que le tocó justo que se movían los invisibles estar cerca del borde. Los 5 que quedaron en pie fueron Viarra, que es el que tiene más resistencia, y Paparoni junto a sus 3 robots de la fusión, que el hecho de ir la mayor parte del tiempo juntos ayudó mucho a que esto fuera posible. Con los que fueron eliminados, si se hubiesen jugado mejor las cartas, hubiesen tenido una estrategia de supervivencia bastante potente. En especial me llama la atención el caso de Narirama y el caso de Magikayo. Estos dos pudieron haber hecho mucho más para la victoria del universo 3. El caso de Narirama ya se explicó en su momento. Tenía toda clase de prestaciones que podían ser útiles para este torneo. Le dedicaron toda una escena, que luego no sirvió de mucho. Creo que sin embargo se confiaron mucho al dejarlo solo. Al principio parecía que ni Grishy lo estaba vigilando, cosa que vimos cuando Basil y Hit desmantelaron su ataque. Pero luego la siguiente vez que lo vimos estaba teniendo una serie de problemas con Hit, que tal vez con algo de ayuda y con sus prestaciones hubiesen podido acabar en la supervivencia de Narirama de alguna manera. Obviamente no hubiese ganado a Hit, pero sí que hubiese podido tal vez sobrevivir. Quedarse enganchado al borde, que algún otro compañero distrajera a Hit, cualquier cosa. Creo que además hizo demasiado ruido al principio y por eso llamó la atención de Hit. Cuando debía haber sido uno más entre los robots y que al igual que Viarra aguantó a base de resistencia, Narirama hubiese aguantado a base de prestaciones. Con eso hubiesen ganado mucho terreno. Y de tanto en tanto, eligiendo bien el momento, generar algo de caos como hizo al principio para tirar algunos. En cuanto a Magikayo, era de los más invencibles de su equipo. Tanto que incluso Dispo sucumbió ante él. Se tuvo que ser Jiren el vago quien movió el culo para destruirlo por algo seria. Incluso Goku tuvo serios problemas con él. Con el tipo de cuerpo que tenía pudo haber hecho una serie de ataques sorpresa mucho más optimizados. Algo así como lo que está haciendo en el fanfic de Broly en el torneo del poder, que estoy escribiendo, link en la tarjeta. Auto-spam. No te lo pierdas. Ahí el universo 3 tiene un papel más acorde a sus posibilidades. Bueno, sigo. Magikayo puede enfrentar a luchadores muy fuertes. Así que había pocos que tenían posibilidades de tirarlo. Si no hubiese ido directo a por Jiren, que vaya idea. Y se hubiese dedicado a tirar a otros potenciales luchadores peligrosos. Tipo, voy a decir uno de cada universo, que sean peligrosos pero que Magikayo los pudiese haber tirado. Rosi, Mona, Kyabe, C18, Basil, Napapa o incluso el propio Dispo. Con eso dejaría a cada universo sin algunos de sus mejores efectivos y eso vermaría mucho a todos y cada uno de los equipos. Ya que el universo 3 analiza mucho a sus rivales, en especial se notó cuando Koichukai hizo una evaluación de sus enemigos en el capítulo 120 y dio instrucciones a sus compañeros. Entonces Magikayo se podría haber mantenido junto a alguno de los demás y ser un arma letal y también un apoyo muy grande para impedir eliminaciones. De hecho, personajes como Nigrishi, Deprecho o Katopesla deberían mantenerse cerca de Magikayo o Norirama para apoyarse. Deprecho no tiene mucho que aportar. No mostró nada especial, pero por lo menos obligó a Muttenroshi y a Tenshinhan a darlo todo en equipo. Así que mal nivel no tiene. Si hubiese ido en grupo en lugar de ir individual, hubiese aportado más. Nigrishi no era muy fuerte visto lo visto, pero con su camuflaje óptico pudo haber hecho mucho más. Ni que sea esconderse o despistar a algún enemigo que le persiga. Eso hubiese sido más tiempo de supervivencia para el universo 3 y más tiempo de hacer que alguno de los otros universos esté perdiendo el tiempo sin aportar nada. En cuanto a Katopesla debió ser algo más prudente y no dedicarse a pregonar sus poderes o a enfrentarse a algunos de los guerreros más fuertes, como cuando él mismo provocó a Freezer. Con sus diversos modos pudo haberse adaptado a algunas situaciones y haber hecho mucho más por el equipo. Pero muy cabezón, se lanzó contra Freezer, contra los androides, contra Vegeta... Incluso intentó ir contra Jiren mientras meditaba. Si lo hubiesen ordenado no ser tan temerario, tenemos ahí otro efectivo muy potente para el equipo. Respecto a los 5 que llegaron más lejos, pues ya demostraron en el anime que podían llegar hasta esas instancias y por lo tanto podían aguantar bastante. Creo que Concherator pudo haber salido antes. No sé qué autonomía tiene y si puede aguantar tanto tiempo, pero si hubiese salido antes de que Viarra o Magikayo fueran eliminados, ahí tendríamos combos muy potentes entre varios personajes resistentes y complicados a la vez, que hubiesen causado muchísimos estragos. Una vez llegado al punto en el que solo quedan los más poderosos, probablemente solo del universo 7 y del 11, entonces seguramente se fijarían en el universo 3, en el caso de que hubiesen quedado bastante más de 5 en pie, con lo que he ido diciendo, y ahí sí que estarían en peligro. Es el momento de que todos los que sigan en pie sepan qué hacer. Ni Grishy debe camuflarse si sigue ahí, porque si no, no aguanta. Narirama debe engancharse a algún sitio con sus brazos garra o sus ventosas. Viarra y Magikayo deben resistir y contener como puedan a algunos de los luchadores fuertes que intentarán atacar. Y cuando la cosa se complique y de verdad los universos vayan a por ellos en lugar de pelear entre sí, entonces es el momento de sacar a Aniraza y quitarse de encima a algunos luchadores. Y luego con sus alas, Aniraza podría protegerse bastante y evitar así alguna caída tonta. Si consiguen todo eso, tendrán una situación en que al universo 7 podría quedarle solo 2 o 3 efectivos y al universo 11 solo Topo y Jiren. De tal manera que dedicándose a atacar desde lejos y a volar, y a proteger su punto débil, y sobre todo, si queda alguien más por ahí en pie, junto con Aniraza, que preferiblemente sea Magikayo, para poder hacer que algunos de los que ataquen a Aniraza se tropiecen apresando sus pies o cosas así, para que estos pierdan más y más tiempo intentando lidiar con todo esto, entonces se podría acabar dando la situación donde al final lo único que conseguirían los otros universos es tirar a Magikayo y compañía, pero dejando a Aniraza, que es mucho más complicado, hasta el último segundo. Y ya que es un luchador que cuenta como 4, y siempre que se asegura que ningún equipo cuenta con 4 o más luchadores, cosa que Aniraza puede hacer porque recordemos que estuvo a punto de tirar tanto a Goku como a C17, los dos ya estaban cayendo al vacío y fueron salvados directamente, sacrificio de C18 incluido, pues con todo eso el universo 3 podría alzarse con la victoria. Tendrían que ser más listos incluso de lo que se piensan que son, pero optimizando bien el pedazo de equipo que tienen, tienen más posibilidades que la mitad de equipos del torneo. Así que esa es, según mi opinión, la que considero la mejor estrategia de victoria para que el universo 3 del anime gane. Ahora tocaría hablar de la versión del manga, pero es que la versión del manga es terriblemente inútil. Junto al universo 2 es el equipo más desperdiciado y lamentable de todo el torneo, pero bueno, se tiene que intentar. Dentro de lo inútiles que fueron, mostraron una única cosa positiva. Para cuando llegó el momento de Kale desatada, resulta que era uno de los equipos con más efectivos en pie. Por ejemplo, para ese momento el universo 2 solo contaba con 3 efectivos, el universo 4 con otros 3, el universo 10 con 1 y el universo 9 estaba eliminado. Por lo tanto el universo 3 era comparable a los universos 6 y 7, quedando 6 luchadores en cada equipo. Luego el universo 11 era el único que los tenía todos. Por lo tanto, pese a que no mostraron a ni un solo buen luchador, por lo menos demostraron aguante cuando casi ningún equipo lo había demostrado. La clave era seguir así. He hecho cuando Kale se puso a tirar a todo el mundo, los 4 que aguantaron más del universo 3 se fusionaron como aniraza y la desafiaron directamente. Gran error, debieron seguir esquivando como hasta ese momento. Entonces, los 6 que llegaron, ellos bien. Incluso alguno demostró buena resistencia. Por ejemplo, Onigrishi al aguantar un puñetazo directo de Jiren. Vaya cambio, ¿no es respecto al anime? Cuando quede con una patada así sin mirarlo mucho en estado base, lo tiró. A base de resistencia, equipo, cabeza y aguante, era cosa de mantener los números y rezar para que los universos 6, 7 y 11 se provoquen especialmente entre ellos. Como ya dije en el 2, está el hándicap de que Goku y Jiren, en esta versión, se pasan todo el torneo pegándose entre ellos, y no se centran en casi nada más. Y siempre habrá alguien que intente desafiar a Kale, y que eso suponga una eliminación mutua entre los fuertes, como cuando las tropas del orgullo la atacaron. Al no desafiar a todos estos, tienen esa posibilidad. Y no estoy nada seguro de si es buena idea usar a Niraza realmente, pues parece que les conviene más poder aguantar como equipo, ya que este Niraza no tiene mucha resistencia, y a poco que desafía uno de los fuertes, Kale. Así que solo debería usarse si creen que es 100% útil en algún caso. Por ejemplo, para tener alguna posibilidad de encarar a algunos en los últimos minutos, siempre y cuando no sean tan fuertes como Kale. Por ejemplo, a lo mejor si Dispo está amenazando con tirar a Paparoni, pues a lo mejor es una buena opción. De esta forma, tal vez, podrían conseguir un time-out oportunista y ganar por mayoría numérica. Esto solo funcionaría si el nivel de la Niraza es suficientemente alto, pese a que está muy por debajo de Kale o de la Niraza del anime. Pero quién sabe, ¿en qué nivel está Niraza realmente en el manga? ¿Es más fuerte que con Super Saiyan 2, por ejemplo? ¿Podría luchar contra la Andorra 17? ¿Ganaría? ¿Perdería? Esto creo que no lo podemos saber. Y si no usan la Niraza, pues dependerá mucho de si consiguen esquivar a Kale hasta el punto en que otros se dediquen a tirarla, o ella les tire a ellos, o aparezca Kefla o lo que sea, y así poco a poco entre los universos 6, 7 y 11 se vayan eliminando. Es decir, algo como lo que pasó en el manga, pero con bastantes efectivos del universo 3 dando vueltas por ahí, que por lo menos demostraron cierto aguante. Esa es mi propuesta para que el universo 3 del manga tenga una remota posibilidad de ganar el torneo. Y hasta aquí las estrategias de victoria de las dos versiones del universo 3. Si alguien tiene algunas ideas más sobre cómo sacar partido a este equipo, que no duden en compartirlo en los comentarios. Nada más, si te ha gustado, deja tu pulgar arriba como hace Mosco, que imagino que ha tomado notas por si hay un futuro torneo, y así hacer mejor las cosas. Y si eres nuevo por aquí, te recomiendo chocar tu puño con el de Bellito en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí te dejo un vídeo donde hablo de las series antiguas del canal, y aquí la estrategia de victoria del universo 2. Sin más, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!